Preocupa la cantidad de consultas que aumentan en el Hospital Pediátrico a Costañú. Brian Cáceres ya tiene más detalles adelante. En tan solo dos semanas la cantidad de consultas en la área de urgencias del Hospital Pediátrico a Costañú aumentó de 200 a 500. También la cantidad de internados, por ejemplo, en las camas de terapia intensiva de 12 camas solamente que se tenían normalmente dentro del hospital. Eso tuvo que aumentarse este fin de semana a 16 debido a la alta demanda de camas de terapia intensiva. De los 16 niños internados en el Pediátrico a Costañú, 14 están internados en UTI por cuadros respiratorios. También nos mencionaba el doctor Pio Alfieri, el director del hospital, que la mayoría de los padres de los niños que están hoy internados en el Hospital a Costañú son padres que no están vacunados y son ellos quienes contagian a sus niños luego el coronavirus. También mencionó que actualmente por una política dentro del hospital y también para evitar un contagio masivo ya sea a funcionarios o a otros pacientes o a los mismos familiares solo se permite el ingreso de una persona por cada paciente internado. Es decir, solamente la madre, el padre u otro encargado, el niño, puede permanecer ya sea dentro del albergue, si es que el niño está en terapia o dentro de la habitación en la sala común con el niño que está internado. Es por eso que desde hace un par de semanas más o menos se empieza a ver también en las veredas del hospital a Costañú que hay gente colocando carpas, colocando sábanas, colocando sombrillas para poder quedarse en plena vereda, en plena calle Arnaldo Basia Lupo, aguardando noticias de sus familiares o su familiar en este caso que está internado. En esta primera parte escuchamos lo que mencionó el doctor Pio Alfieri respecto a las internaciones y al aumento de casos respiratorios de niños en el Hospital Pediátrico Niños de Costañú. El departamento de urgencia venía atendiendo alrededor de 200 consultas diarias y ahora se fue a 500 y de los cuales la mayoría de los pacientes son respiratorios, muchos de los cuales serán también positivos para el sarco, o sea que tengan síntomas mínimos como resfriado, dolor de garganta, un poco de firme, por el sarco o también pueden ser por influenza, porque también estamos asistiendo a un pico de enfermedad de influenza que no es habitual para esta época del año, o sea, se trastocó toda la epidemiología, lo que antes eran los picos de enfermedad respiratoria, influenza y todo, se daban en invierno, ahora estamos en pleno enero. Nosotros tuvimos una crisis el fin de semana pasado, que fue una necesidad por todos lados, un pedido de cama para asistir a chicos con neumonía grave, tuvimos que abrir cuatro camas, y las cuatro camas se llenaron en 24 horas con chicos con neumonía grave. Y son los padres positivos, los hijos positivos, son de padres positivos, también se contagian en la cárcel individualmente. En otro momento el doctor Pío Alfieri también hizo referencia al inicio de clases y a la importancia de la vacunación anti-COVID para los niños. Mencionó que es importante que los niños se vacunen para que puedan volver a clases y para que puedan volver a tener esa vida social, esa vida entre amigos, entre sus compañeritos que tenían antes de lo que representa la pandemia. Mencionó que por más que sea un poco complicado ahora mismo conseguir las vacunas, el gobierno tendría que ponerse las pilas, según dijo, para poder conseguir más las dosis pediátricas. Y también dijo algo muy importante, que si dependiese de él, él aplazaría el inicio de clases por una o dos semanas, hasta que los niños tengan al menos una primera dosis anti-COVID. Tratar de llegar antes de la escuela, eso nos vale, para que puedan ir a la escuela, que puedan ir a su escuela, que puedan ir a su actividad deportiva, que puedan ir a su actividad social, al cumpleaños, a la pileta de natación, a la escuela de fútbol. Pero necesitamos que nuestros chicos vuelvan a salir, vuelvan a tener contactos sociales, eso no hay ninguna duda, esa es la lástima. Y si hay que postergar, yo postergaría eso, pero con la seguridad, aunque sea la primera dosis de la vacuna, que ya da un porcentaje de protección. Así que eso es clave. Para eso tienen que vacunarse los chicos de 5 a 12 años, sin ninguna duda, y lo está haciendo todo el mundo. El aumento de casos de niños con coronavirus o con otras aficiones respiratorias se ve y preocupa a las autoridades del Hospital Pediatrico Niños de Acosta Ñu, por lo que instan a los padres a seguir vacunándose ellos mismos e imploran al gobierno la llegada de las vacunas pediátricas para todos los niños. ¡Gracias!